Yo creo que una de las deudas más grandes del terrorismo de Estado es el Poder Judicial, es democratizar el Poder Judicial. En los otros dos poderes se van renovando, la gente vota y va dando su veredicto. En el Poder Judicial no, es más hermético. Y hoy es un momento de cambio, es un punto de inflexión, se ve, hay una marcha, el motivo de la marcha es el 24 de marzo, pero el trasfondo y el reclamo es, como siempre, mejor justicia. Y por primera vez con jueces, con fiscales, con una presencia judicial que antes no había, pero que hoy está porque hay un espacio para que esté. Esta es una fecha, una fecha que, como digo, la llevamos impregnada hace 37 años, cuando esta dictadura invadió el poder lícito para instalar lo que es el terrorismo de Estado. De manera que en esta fecha la mencionamos, damos clases, está en la historia, los chicos la saben, los maestros la enseñan. Pero hoy es el día, entonces venir a la plaza es una cita de honor, es demostrar públicamente la unidad que tenemos los organismos de derechos humanos todavía, reclamando por lo que falta. Están haciéndose muchísimas cosas, el Estado está colaborando hace 10 años, pero hay cosas que realmente se reclaman, como la aparición de los restos de las personas asesinadas y la recuperación de los nietos que son desaparecidos con vida. Y, lógicamente, vamos a leer un documento que contiene muchos pedidos, muchas cosas buenas, pero muchos pedidos, y fundamentalmente el tema de la justicia. El mejoramiento del poder judicial, con todas esas nuevas ideas que se están nombrando, que se están ofreciendo, para que los jueces sean elegidos como corresponde, democráticamente, las cámaras de casación, el Consejo de la Magistratura, todo eso que todavía arrastra algunas personas de la época de la dictadura, que hay jueces que no tienen claro lo que deben hacer como tales, entonces, bueno, todo eso va a surgir en nuestras palabras, van a ser escuchadas seguramente, y, bueno, después la vida continúa. Ver la plaza como está, haber marchado con tanta gente acompañándonos, digo, tanta juventud, tantos chicos que han nacido en democracia, que hoy están participando de esto, y bajo esa consigna, ¿no?, de democratizar la justicia, creo, bueno, finalmente son todos esos hitos que fuimos logrando en estos años, se están cristalizando con consignas como esa, que en realidad lo que buscan es que ahora nos falta que esta justicia no solo se ocupe de los crímenes del pasado, sino también de los crímenes que se cometen hoy. Cuando le hablamos a la Corporación Judicial, hablamos a esos jueces que muchas veces están en contra o no acompañan los deseos del pueblo, ¿no? En este caso, el pueblo argentino ya dijo que quiere estos juicios y quiere terminar con la impunidad, y quiere que todos los genocidas estén presos. Justicia legítima, esta jornada, lo que hizo es conectarse con la sociedad, yo creo que abrimos un espacio de discusión que tiene que ver con incorporar a la sociedad, una justicia que estaba de espalda y la idea es ponerla de cara a la sociedad, yo creo que este es el gran objetivo, la gran cruzada que hoy tenemos, y me parece que vamos por el buen camino, porque la medida que nosotros, aquí hay gente que está esperando cambios inmediatos o resultados inmediatos, y en verdad, el resultado ya se dio, se abrió la discusión y se instaló, y esto es permanente, y si en la medida que nosotros abonemos por una discusión permanente, la instalemos, me parece que ese es el resultado buscado, es decir, poner la discusión, el debate continuo, es lo que permite poner a la justicia de cara a la gente. E aí E aí